Me gustan muchos de los nuevos grupos como los Beatles y los Beers, pero casi todo es básicamente, el rock and roll es básicamente a Gospel o Rhythm and Blues. En este especial de televisión que estoy haciendo, me dejan que haga lo que quiera, que cante la música que quiera, la música que me gusta, la música que me hace feliz.